...bajo a distancia, en el cual los estudiantes de nivel secundaria que participan de las clases virtuales deben asumir... ¿Qué pasa, Causa? ¡Gaaaaa! Aquí, pues, jugando mi... Malagascar. Pero ustedes, ¿qué van a saber con Chotumare? ¿Ah? ¿Qué van a saber, pues? Adrián Román. Se acaban de copar conmigo, Fernán el Craco, mejor conocido como su dios, el Huachibúa. Estas reuniones, están prohibidas, estas clases virtuales se consideran terrorismo y no serán perdonados. Como su gran dios, el Huachibúa decreto, que serán condenados para siempre a tener pezadillas por las noches, serán perseguidos, secuestrados y torturados a menos de los niños. Tú vas al WhatsApp, ahí hay un video del radio. Lo escuchas varias veces y los completas. Estas reuniones, están prohibidas, estas clases virtuales se consideran terrorismo y no serán perdonados. Estas reuniones, están prohibidas por las noches, serán perseguidos, secuestrados a menos de los niños que cierren esta clase ahora mismo y ya no podrán crear más cuentas. Su acceso a internet será bloqueado y computadora o celular son destruidos. Chicos, entonces... Automáticamente, nadie se salva de mí siempre. Los vigilos en las noches... Profe, ¿dónde está? ¿Qué pasa? Y ahorita vamos a anularlas. Tienes mujer que creo, profe. Hay dos cosas que tengo que mejorar acá. Uno es ver cómo hacer para que los chicos no estén rayando. Y otro que tengo que averiguar es cómo hacer para que ninguno de los participantes que están acá... ¿Qué pasa? ¡Causa! ¡Gaaaa! Aquí pe, jugando mi Madagascar. Pero ustedes, ¿qué van a saber con Chotumare? ¿Ah? ¿Qué van a saber, pues? ¿Ah? ¡Gaaaa! Bueno, chicos, lo siento mucho. Ese es tu bardo, no sé quién será. Así que disculpa por este percance. Va haciendo caer, ¿no? Va haciendo caer a la beba Armin, ¿no, Chupetín? Vas a ver, Chupetín. Vas a ver. Vamos a cortar esto y luego vemos, chicos. Papi, Sideral. Envíe nada más tu... Un saludo fuerte desde aquí, papi. A ti, Chupetín. Envíe nada más su... Cuidadito, papi. Cuidadito, espalada, papi. Y a ustedes, todos ustedes, pendejos. Y ahí va a ser que vamos a ponerse la sesión. ¡Gaaaa! ¡Papresa, no! ¡Chao, profe! ¡Para beba Armin! ¡Chao, profe! ¡Chao, profe! ¡Chao, profesor! ¡A todos sus pendejos! ¡A todos sus pendejos! No se te hace todavía Me la doy en la vida Se viene la fiesta del administrador del grupo Y profe hay dos Dylan 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!